Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentarios sobre el futuro. En este vídeo me propongo comentar las afirmaciones de Rayd Curveil o Raymond Curveil sobre el futuro. El futuro que nos espera para el año 2040, 2050 aproximadamente, incluso para finales de este propio siglo XXI. A pesar de que Raymond Curve es un gran experto en tecnología de sistemas, inteligencia artificial y un eminente futurista, sus planteamientos acerca de cómo va a ser el futuro pueden ser objeto de discusión y de debate. Y también, por supuesto, de comentario y de análisis. Y es a lo que me voy a dedicar en este vídeo. Realmente, él propone varias cosas que van a suceder en el futuro. Y no solamente estas que voy a citar en este vídeo. También propone más avances tecnológicos en el ámbito de la medicina y en otros campos del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Pero me voy a limitar a unos aspectos que pueden dar una idea más general y más global de lo que él plantea. Una de las cuestiones que cree que van a cambiar enormemente en el futuro próximo sería la cuestión, por ejemplo, en el ámbito tecnológico de los teclados. Va a haber un adiós generalizado a los teclados. Y eso ya está sucediendo actualmente, porque cada vez los asistentes virtuales son más conocidos, son más utilizados. Y realmente responden correctamente al lenguaje natural, con lo cual eso ya está sucediendo. En definitiva, será cuestión de décadas, yo creo, el que se generalice, el que, diríamos, los asistentes virtuales sean los que dominen, diríamos, la situación de las comunicaciones. O que se usen más los asistentes virtuales. De todas maneras, siempre podrá haber muchísimas personas que quieran seguir usando el teclado físico, porque estén más cómodos de esa manera, etc. De todas maneras, pueden convivir ambos sistemas, teclados y asistentes virtuales. Y eso realmente ya no es una predicción, es algo que ya sucederá, yo creo, que en los próximos lustros o decenios de una forma bastante acelerada y rápida. En cualquier caso, yo creo que lo más adecuado sería que convivieran ambos sistemas para que las personas decidan libremente si quieren seguir con teclados o si quieren seguir con asistentes virtuales o combinar los dos sistemas de acceso a la comunicación, a la información, etc. Por otra parte, según Kurzweil, también los dispositivos tecnológicos estarán en nuestra ropa y vivienda. Pero eso ya está sucediendo actualmente con la realidad virtual o aumentada, pues esto irá en incremento y realmente ya hay dispositivos móviles o tablets que ya en el futuro muy próximo podrán ser vistos desde la propia ropa, etc. Otra cuestión es si eso es algo bueno en sí mismo o nos quita libertad o nos condiciona demasiado a nivel tecnológico. Otra cuestión, que él no la cita, Kurzweil, pero que yo sí la quiero poner sobre la mesa, es que me parece algo invasivo lo de, por ejemplo, poner chips por ejemplo, para pagar debajo de la piel, que eso ya se está realizando en algunos países del mundo de forma voluntaria por parte de los que quieren hacerlo pero, por supuesto, respetando la libertad de todo el mundo, me parece que dispositivos invasivos de la piel, de nuestro cuerpo, no es lo más adecuado si queremos seguir siendo humanos libres y, diríamos, en contacto con la naturaleza, con la realidad que nos rodea pero es una cuestión también opinable. Además, y esto sí es más claro que va a suceder en los próximos decenios es que habrá vehículos autónomos, de hecho, pues ya se están haciendo experimentos y pruebas en Estados Unidos y en otros países y ya se ha conseguido. Otra cuestión es que eso se generalice en el ámbito automovilístico a nivel mundial. Según Curbel, antes del año 2030, los accidentes de tráfico y los fallecimientos disminuirán en gran medida gracias a la existencia de vehículos autónomos, de millones y millones de vehículos autónomos que serán mucho más seguros que los actuales. Esto, pues puede tardar más, puede tardar menos, a lo mejor en vez de ser para el año 2050, 2040, 2060 pues hay que esperar a lo mejor al año 2080 o al 2100 o al 2120 o al 2140 pero yo creo que es algo que va a suceder, me parece. Si no es en el siglo XXI, como estoy diciendo, pues será quizás en el siglo XXII o podría serlo, en cualquier caso. De todas maneras, el futuro no sabemos muy bien cómo va a ser exactamente porque también las predicciones que se han hecho respecto al año 2019, hace pues 30, 40 años, 50 años se equivocaron en muchas cuestiones porque, diríamos, la dirección del futuro puede cambiar por muchas contingencias, por el azar y por muchos otros factores y elementos que actualmente no podemos, diríamos, predecir o prever que van a suceder. Por lo tanto, estos son simplemente aproximaciones de lo que podría pasar en el futuro. En cualquier caso, este tipo de tecnologías yo creo que sí se podrían implantar si se quisiera en un futuro más o menos largo en el tiempo. Además, otra de las cuestiones que señala Kurzweil es que habrá en las próximas décadas cada vez más cantidad de robots domésticos que serán utilizados de forma masiva por la población, por las personas, y eso parece que lo dice el sentido común porque cada vez hay más aparatos robóticos funcionando en los hogares, por ejemplo, de Japón y de otros países, y esto se irá quizás generalizando y aumentando conforme pasen los años y las décadas. Además, también es indudable que pueda haber un auge de la inteligencia artificial. Según Kurzweil, antes del año 2050, la mayor parte de la inteligencia artificial será realizada incluso por inteligencias artificiales, por robots. Esto plantea la cuestión de que va a haber una robotización de la producción, que la inteligencia artificial se va a encargar de producir más que los humanos, fundamentalmente, investigarán, etcétera, pero esto ya plantea una serie de problemas relacionados con la bioética y con las cuestiones del control del uso de los robots, etcétera. Según Kurzweil, también habrá una conexión cerebro-internet. Esto ya me parece algo peligroso porque podría haber implantes cerebrales que permitirán conectar nuestro cerebro directamente a la red, a internet. Y, según Kurzweil, esto sucederá incluso antes del año 2050. Esto lo veo realmente peligroso porque sería una forma de invadir la intimidad de las personas y de, diríamos, hacer que desaparezca prácticamente el ámbito privado de cada sujeto, lo cual me parece que plantea numerosos problemas éticos que tendrían que ser discutidos por filósofos, científicos, etcétera, y también por legisladores, por supuesto, y por políticos. En este sentido, pues, no me parece bien que se llegue a ese nivel. Otra cuestión es que se está investigando en Estados Unidos y en otros países en el aumento de la memoria y la inteligencia a través de medicamentos, etcétera, que no tengan consecuencias secundarias. Eso sería otra vía diferente. Ahora bien, aumentar la inteligencia y la memoria a través de la conexión a internet simplemente me parecería ya peligroso por distintos motivos y razones. En cuanto a la cuestión del fin de la pobreza, la violencia y las enfermedades que propone también Kurzweil, con la llegada del futuro próximo dentro de, pues, probablemente, pues, unos 30 años aproximadamente, o incluso un poco menos, según Kurzweil, me parece que es excesivamente optimista. Porque el grado de desarrollo tecnológico podrá permitir, pues, un gran avance en la alimentación, en la producción de alimentos, por ejemplo, y, por lo tanto, también en el control de la violencia de las personas para que reducirla o que no exista. También en el aumento de la expectativa de vida, en la mejora también del genoma, en la mejora del aspecto genético, o sea, diríamos, la cura de las enfermedades genéticas, que son, pues, igual más de 6.000 las que hay, y habrá, diríamos, grandes avances médicos que harán que el envejecimiento sea más lento, indudablemente, y que las personas pueden llegar en mejores condiciones, pues, igual a los 110 o 120 años aproximadamente. Y la eliminación del hambre será posible por la producción masiva de alimentos a bajo coste gracias al desarrollo tecnológico. Esto podría suceder, pero quizás habría que pensar que, en vez de decir que antes del año 2050, como propone Ray Kurzweil, pues habría que pensar quizás, por desgracia, para finales del siglo XXI o, probablemente, principios del XXII. Ojalá que fuera antes, pero lo veo muy complicado. Por otra parte, otro elemento que habría que tener en cuenta, otra cuestión importante, es que, según Kurzweil, habrá, en el futuro, una inteligencia artificial consciente. O, dicho de otra manera, que la inteligencia artificial podrá tener autoconciencia, como los seres humanos. Y esto también hará posible, por ejemplo, porque habrá un desarrollo de la inteligencia, por, aparte de los ordenadores cuánticos, por otros ordenadores, incluso, a lo mejor, más potentes que los cuánticos, quizás, en el futuro, los alimentos podrán ser creados, tal vez, íntegramente por nanomáquinas. Eso se está investigando ya actualmente, las nanomáquinas, por ejemplo, para la... por ejemplo, nanomáquinas que circulan por la sangre llevando medicamentos a través de la sangre, eso ya se está investigando actualmente, pero, algo, diríamos, mucho mejor todavía, si cabe, sería que los alimentos fueran creados por nanomáquinas de una manera exponencial, en grandes cantidades, con lo cual, se acabaría el problema del hambre, posiblemente. Otra cuestión, que también parece, pues, excesivamente, diríamos, artificial, o excesivamente alejada de lo que propone, más o menos, el sentido común, es el logro de la inmortalidad virtual, que puede parecer ciencia ficción, o que puede parecer incluso inadecuado, inapropiado, porque no es una inmortalidad efectiva. Según Kurt Weill, viviremos en el interior de ordenadores, o podremos vivir en el interior de los mismos. Y los seres humanos, según él, también se habrán fusionado definitivamente con las inteligencias artificiales, con lo cual, será difícil distinguir, diríamos, los humanos de los robots. Yo creo que esto, bueno, lo de vivir en el interior de los ordenadores, quizás sea más bien para el siglo XXII o finales del siglo XXI, o quizás incluso para el siglo XXIII. En cualquier caso, creo que eso se podrá conseguir, sea en el siglo XXII, o en el siglo XXIII, o finales del siglo XXI. Otra cuestión, es que eso sea deseable, porque, lo que propone Kurt Weill, es que puede haber copias de seguridad para asegurar, o garantizar, la inmortalidad virtual. Por otra parte, también él señala que ya no habrá seres humanos del todo, de alguna manera, por esta mezcla entre una especie de robots y humanos, los cyborgs, pero un cyborgs a un nivel realmente increíble. En este sentido, pues estas predicciones de Ray Kurt Weill, pues puede ser que no se cumplan, buena parte de ellas, porque la humanidad progresará por otras vías, aunque esto, esto que él propone, yo creo que será posible, insisto, en los siglos XXII, XXIII, y quizás finales del XXI. Otra cuestión, es que los líderes mundiales, el avance tecnológico, el avance médico, el control político de esos avances también, y el control social de los ciudadanos, haga que la mejora de la tecnología sirva fundamentalmente para acabar con el hambre en el mundo, con las desigualdades, con las injusticias, pero no para ser una tecnología invasiva del cuerpo humano que nos perjudique. En este sentido, diríamos que los gobiernos, los políticos, los filósofos, etcétera, pues tendrían que señalar las directrices de este desarrollo tecnológico para que no acabe eliminando lo que hay de humano en nosotros y potenciando precisamente lo humano y no lo puramente tecnológico o lo exclusivamente técnico y tecnológico. En este sentido, la bioética, la ética aplicada a la tecnología, deben ser fundamentales para dirigir bien el progreso tecnológico, en mi opinión. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México. Si lo deseas, puedes compartir este vídeo, darle a me gusta o suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Hasta siempre.